siguiente episodio sobre la cerca qué tal amigos otra vez yo con una nueva misión de metal gear el sigiloso o algún título que ustedes les ocurra de español o también español mexicano no nada más de españa también mexicanos tenemos nuestros titulazos que dan mucha risa ya había jugado hace poquito he intentado más bien jugada esta misión y me mató un oso un miserable otro justamente cuando bajé del helicóptero había un oso y se me ocurrió dispararle con un dardo en la cabeza y me mató de un garrazo entonces no llegué y no llegué a nada así que no se perdió mucho pero ya que estamos aquí otra vez que interno ahora si no tendré que dispararle al malito oso y tendré que tener cuidado con él que seguramente por aquí anda porque estaba cerca de mi caballo con el caballo acá está y trataré de no fastidiar al ay mamita gastas este fue el que me mató hace un momento y no se ha ido se quedó otra vez ahí aunque ahora sí ya huyó pero hace un momento me venía persiguiendo por todas partes y no me dejaba ir y si me ocurrió la brillante idea de encararlo y lo pude escribir una vez pero a la segunda vez ni siquiera lo vi por donde vino aunque hay un amigo vamos a los compañeros a rescatar a ese ingeniero para que me me mejore mi brazo biónico mira mira ya me vio los dos está de pie enojo otra vez se molestó de nuevo viene para acá viene para acá a veces los personajes aunque no te vean van a tu lugar a donde estás tú escondido eso es muy muy extraño y lo complica todo porque pues tú estás tranquilo de que no te han visto pero la inteligencia artificial de los enemigos va justamente a donde estás escondido aunque no te hayan visto así que eso aumenta un poco la dificultad qué hace el usuario se fue o está bien es para que no se ha ido supuestamente ya me había visto pero está haciendo pato allá no 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 viene hacia acá otra vez sí se está haciendo menso porque de que ya me vio ya me vio si viene para acá un soldado dos soldados esos tipos siempre están pasando por acá y a veces me ponen nervioso o me descubren porque como no los tengo marcados no sé ni por dónde de ir a el oso viene para acá no sé ni por dónde demonios anden siempre pasan corriendo en el peor de los momentos no sé cómo esté la inteligencia del juego pero siempre en el peor momento pasa un maldito soldado que no tengo marcado de esos que andan andan corriendo por todas partes siempre tiene que aparecer uno y acá había uno que es un poco peligroso tenerlo ahí ok a ver si le puedo disparar ok al parecer si le pegó un tal oso no vendrá tengo que tener cuidado también con ese animal que ya lo molesté no, anda muy lejos todavía espero que cuando vuelva no me arrepiente de haberlo molestado aquí los soldados que pasaron quién sabe si ya estén a punto de regresar no oso, no soldados ok, el oso está lejos está con mi caballo, espero que no se lo coma o algo mientras podemos avanzar sigilosamente y despacito no oye, ¿qué es eso? oh es un... es un vehículo, ¿verdad? ¿de dónde chingame? oh ¿cuántos van ahí? ahí va un tipo nada más bien, ese fue vamos con el bello durmiente sí hay que tener cuidado con esos focos porque son medio traicioneros no creo que me vean aquí, amigo aquí, amigo ok creo que si lo saco de acá no va a haber ningún problema, ¿o sí? adiós camarada jaja, la gorra te vas a unir a mi equipo, quieras o no deje echar un vistazo si por acá vienen esos dos tipos ¿qué es eso? ¿una alarma? oh mira, 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 mira lo que esperaba eso no ocurre muy a menudo, a veces tenemos que esperar unos 20 minutos para que suceda una tormenta de arena si puedo ir tranquilamente no, tranquilamente mira, la pinche luz está bien fuerte sin esta oh, no, no, no sube, sube, sube ok, ok sin esta tormenta se ya casi ay, cabrón, me vio de lejos, eh espero que no haya tiempo de pisar ok, amigo, te vas a la adiós extracción failed extracción failed oh, que la tormenta ok, acá había uno, creo que sí o creo que no tendría que haber uno ahí también ok, la tormenta está acabando, vámonos sube, amigo ¿qué pasa acá? ahí está, ahí está vamos a hacer recuento de los daños dónde están esos tipos se supone que tiene que haber por acaso al lado si no hay eso me está preocupando o no han salido o están por ahí amontonados platicando o me estoy atontando y por ahí están y me están viendo y no me estoy dando cuenta no, pero no hay nada esto está demasiado vacío silencioso y sospechoso lo bueno que tengo la confiable caja pero no sé si sea la caja indicada tengo ahí un ¿qué tiene de figura? ¿tiene un camello? creo que sí así que espero que sea la caja indicada algunas tienen forma de roca no sé qué cosa y tienes que seleccionar bien la caja para que no cause sospecha era algo como los los anteriores el 2 sobre todo el 3 creo que el 3 sí, también el 3 pero era más notable en el 2 que tenías que ocupar una caja dependiendo de la zona en la que estabas y si no era la indicada te descubrían se hacía sospechoso iban hacia ti te quiteaban la caja y ahí empezaba el enfrentamiento no puedo ver con estas cosas pero no muy bien nomás por el pequeño orificio que tiene diablos no sé qué hacer acá creo que ya está un soldado qué chingas era eso no estoy seguro no estoy seguro qué está pasando aquí ay como que llego a ver algo pero allá atrás no viene ni uno corriendo ni el carro que se fue o creo que sí sí, sí, sí viene uno a ver dónde está ah, ya te vi si me hubiera quedado allá abajo ese amigo era presa fácil pero ya me subió hasta acá ni modo es que me regrese es que después para entrar hasta acá al tipo ese y después huir es cuando te encuentras a todos acá afuera listos para disparar bien ese güey va para allá no sé si vaya a tomar un puesto de vigilancia allá arriba oh oh acá está otro mira ahí están apareciendo estos güeyes ahí se van a encontrar esos dos mmm no puedo ver para marcar para marcarlos aunque creo que estoy muy lejos para que me vean pero no sé, no sé, no sé me he confiado así que están muy lejos y los cabrones que ven desde distancias muy largas dependiendo para dónde estén mirando ellos pero pero aunque estén muy lejos te llegan a ver así que no me voy a confiar así que no me voy a confiar esta vez haré todo lo necesario para pasar desapercibido no sé ustedes cómo jueguen este juego se lo ha jugado pero yo tardo bastante tiempo en llegar al objetivo por estar justamente observando el patrón de los médicos soldados y y más o menos fijarme para dónde van para dónde vienen y si repiten sus acciones o no aleatorias no son tienen que repetir a fuerza pero algunos sí me han dado unas unas sorpresitas oye qué es eso sonido de de auto moto creo que fue el que se fue o viene mira allá está un soldado hasta allá va a ver voy a pedir una cosa que de momento no hay moros en la costa allá veo un soldado creo no se puede no se puede acá viene uno voy a esperar para ver a dónde se se marcha ya que el tipo ya está avanzando hacia aquí y este sigue acaparando ya me quedé de ahí ya me quedé de ahí de veras recuerdo que también pasaba eso en algunos en algunos Metal Gear no sé si era hipo o era resfriado creo creo que era resfriado que pensaba a extortar a estornudar dependiendo si estaba en una sola en una zona fría se resfriaba este snake y también por eso te llegaban a descubrir a chingar cómo está el mapa y dónde están las casas y todo eso a ver a ver cómo está acá oye anteriormente podía ver los edificios no tampoco dónde están qué pasó deshabilité algo o qué ok ok vamos despacito porque ahí está un ahí hay fuego y donde hay fuego están esos malandros estamos platicando o montando guardias cerca del fuego sobre todo en la noche y creo que si ahí está uno por aquí no lo veo pero de acá estoy viendo una figura que se mueve y esta vez no me va a salvar otro otra tormenta de arena porque ya pasó y sepa dios cuando una va a pasar otra supongo que hasta la tarde muy bien snake hay que arrastrarse como serpiente creo que mi traje de camuflaje no es el muy indicado iss ajá sería muy útil haga un camuflaje óptico no sé si en esta en esta versión del juego lo puedas obtener de alguna manera Como lo hacías en los anteriores Sobre todo los más viejitos en el 1 En el 2 En el 3 no creo Ok, aquel que es No estoy muy seguro de dónde ir Es que es el problema De que no conozco muy bien los mapas Pues la primera vez Ahí está uno, sí, ya pasó Allá va La primera vez sí, anda estonteando Un montón porque no conoce las rutas Por un escabullirte Pero ya los que pasean anteriormente Que ya son unos 5 Pues Ay, güey, me espantó Pues ya si los vuelvo a jugar Pues obviamente ya No apretan tanto tiempo Porque ya voy a saber más o menos Cómo se mueven estos tipos Y dónde está el objetivo Pero así es la primera Pues es donde más ganas contento No hace falta una misión secundaria Que es este Precisamente Sacar a un A un este Traductor ruso Y no sé si cuando logre Ese segunda Bueno, ese objetivo Alternativo Ya pueda saber Qué diablos Están diciendo los soldados Porque hablan Y no aparecen subtítulos en español Seguramente es algo trivial Pero sería interesante Saber qué diablos Están hablando Ok Uno ya se fue para allá Y ahí va otro también Seguramente tiene que quedar Alguien ahí de pie No creo que dejen la zona Así Sin cuidar Ahí está Mira Tranquilo Snake Ok Ya pasamos Ese punto Ay, güey Por acá me pueden ver Ok, no hay nada Ok Como me encantan Los detalles Que tiene este juego De todos Los arbustos Las piedras Para mí Creo que es el más Chingón Que ha hecho Hideo Kojima Y bueno Hubiéramos visto Algo muy chingón De terror Pero se canceló El otro juego Que estaban haciendo Junto con Konami Que Supuestamente Habían noticias Eran rumores Yo creo Sobre todo en Reddit Que ya estaban En pláticas Pero una reconciliación Entre Hideo Kojima Y Konami Oye El mapa me preocupa ¿Por qué no puedo ver Las cosas? A ver ¿Qué chingad hice aquí? Algo tuve que ver Modificado Oh, ahí está Bueno Pero si ya Lo había puesto Anteriormente Y no salía esto Ok, a ver Otra clase de mapa Como que más real ¿No? Porque se ven ahí Y este como que Pues Ves A través Más claro Las estructuras De edificios Y lo que hay ahí Las Casas Chozas Es más útil este Yo espero que si Haya Una reconciliación Para jugar Este juego De terror Que apenas También sacaron Un Un hack Para poder Explorar un poquito Las Pues las calles Del juego Que Estaban más o menos Estaban más o menos Construidos Los escenarios Pero Bueno No tan detallado Como sería Un juego final Obviamente Pero si se dieron La molestia De De construir Algunas calles Y algunos edificios Que puedas entrar Aunque En el demo Pues nunca lo vayas A hacer Solamente te pasan Como en forma Cinemática Pero obviamente También es con el motor De juego Así que con ese hack Pudieron Acceder a esas zonas Que fue Fue interesante Es lo único Que nos queda Es exprimir Esa Esa demo De PT Porque pues ya No Ya no hay más A ver si se animan En este año No sé Que tan bien Le haya ido A Kojima Con su juego Que bueno Gan Pues tuvo Muchas buenas Críticas Pero No sé Yo también No me convence Demasiado Aunque bueno Puede ser que sea Un juego Muy No sé Adelantado A su época No lo creo Pero De que es de calidad Es de calidad Pero no va a ser El agrado De El agrado De muchos O el tiempo Lo dirá Tal vez se convierta En un juego De culto Pero por el momento Como estamos Acostumbrados A los juegos Recientes Que necesitamos Pues mucha acción Pues No muchos Lo van a comprar Lo van a comprar Más o menos Los que nos gusta Así Juegos con Historia Larga Bueno Al estilo De Kojima Como ya estamos Acostumbrados Con Kojima Con estos Con estas cinemáticas Súper largas Y historia Profunda Ok Aquí hay uno Que no he señalado Supongo yo Que tengo que entrar A esa construcción Hay una antena arriba Y una bandera soviética En la cima Mira Ahí está una entrada Subterránea Y ahí están Cuidando la entrada Aunque no Creo que solamente No creo que solamente Sea uno Tiene que haber Más de seguro Creo que ya he visto Oye ¿Qué es eso? No No es un soldazo Ok Vamos a empezar Sí Ahí está un wey Seguro me puede ver Por la ventana Tengo que tener Mucho cuidado Con estos tipos Papeles Documentos Ok Ok Aquí no hay nada Pero lo que sí hay Es música En el otro Video anterior No me di cuenta Que había música Comercial Porque estos tipos Tienen grabadoras En sus cuartos Y la música Que están escuchando Es justamente Música comercial Y te saltan Todas las alarmas Cuando subes el video Del copyright No lo puedes evitar Por la música Que está puesta En sus grabadoras Así que a ver Si puedo arreglar Esto en edición Si no pues Ya yo borro Así que En el otro No me quedó De otra Que silenciar La parte En la que Encontraba El objetivo Porque estaba Ok Un toilet Con Y Pero si no Acá no hay nada What ¿Qué pasó? Traspasola Hijo de su madre Me mandó Al otro lado ¿Qué diablos? ¿Cómo está este? Si no había nada Al otro lado Ahora tengo que regresar Para allá Uy wey Ahí van dos Y no están marcados Chin 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 Corazón No se haya visto Son los que te sorprenden Porque no están Marcados en el mapa Y te Está volteando para acá Te encuentran Infraganti Hiciendo tus cosas Creo que no está volteando Para acá A ver A ver Ok Aquel tipo Está muy lejos Todavía Sesenta y tantos metros No No me ve Ni siquiera está por acá Así que Tenemos que regresar Otra vez Donde estábamos antes Porque el baño Creo que no está Viendo por acá El baño ese Me Me metió Ahí Chin Acá está otro wey En la ventana De seguro Tenemos que ser Sigilosos Snake Tal vez Si ocupo la caja De cartón Aunque de todas Formas Si se mueve Y la ven Pues también Suspechan Pero por lo menos No la ven Directamente Vamos a ver Si hay por acá Algunos tipos Que no estén marcados Y por acá abajo No puedo entrar O si se puede Uno, dos, tres Están ya Uno sale Y otro entra De la habitación Esa Mira ese wey Está Ah no Está adentro Pero está Viendo por la ventana Y otra vez Para qué No me digas Que se puede Trepar En estas cosas A ver Por acá Ok Aquel tipo Está muy lejos Vamos Vamos a la primera Habitación Acá está uno Pero está durmiendo Tengo la pistola Dardos Oh no Ya me han visto Alguien más El don de diablos La ventana Pero si no hay nada Acá afuera Oh ya lo vi Oh justamente Una tormenta de arena Eso puede ser bueno Para mí Ya se fue Ya se fue Oh esto que es También por acá Había algo que brilla Hay que aprovechar Ahorita Vamos Cuidado con las llantas Porque ese ruido También Nos alerta Mira acá está uno Ok Ok Sigue durmiendo Aquí está uno Oh no Son dos Pero el otro Esto no está No está No está marcado Bueno Confiaré en la vieja Confiable La caja Bien Si hubiera estado aquí Cuando la La arena comenzó Hubiera pasado Sin problemas Corriendo hacia allá Pero justamente Pasó Como estaba yo Adentro De la habitación Esa Ahí vino uno También que no tengo Marcado A ver si puedo ¿Dónde está? No Creo que no Ahí está Como cuánto llevo Ya aquí Con una Media hora Ya Apenas Intentando infiltrarme Esto está muy Cabrón Tengo que ir hacia allá Pero no sé Estos tipos Si me puedan ver Desde esa Distancia Mira ahí puedo Esconderme Un momento En lo que veo Para dónde van Aquí ya está entrando O está saliendo Aquello que brilla No sé qué chingas Será otro ítem O será algún Tipo de De luz Para que me vean Aunque el tipo Está yendo Para enfrente Va para allá O viene hacia acá Escucho pláticas ¿Todavía sean esos dos? No creo Oh, estúpida La cagué Oh, mira Qué cajadeada Dos Tengo dos Esto ya valió gorro Se va a poner feo Hay que esperar Mejor que se acerque A ver si lo puedo Noquear No Me pierde ¿Qué estoy haciendo? Ya me caí No hay más que correr Ok Creo que por acá No hay nadie Ok Aquí está muy lejos Y creo que no me están Siguiendo hacia acá Ok El sol va a salir Todos están concentrando En la entrada subterránea Nada más Creo 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 Bueno Dios caja Ok Ya todos están regresando Otra vez a sus A sus lugares ¿Qué es? Ok Ok Lo mejor se va a regresar A la entrada Ya que la cosa se calmó Vamos a ver si puedo Entrar ahora Ok Ya todos van otra vez Acá vienen estos dos tipos Hijo de su madre El problema es que vienen muy juntos Lo mejor Lo mejor sería que vinieran separados Por un Unos cuantos segundos De distancia Ah Escruta ¿Dónde fue eso? Adentro había otro Ok Acá vienen dos ¿O uno? No Dos ¿Cómo me voy a deshacer de uno? Si vienen muy pegados El otro va a ver Y En lo que llego A noquearlo Va a avisar Y otra de gorro Todo Si Van muy juntos Ya entró Y creo que Adentro de esa casa Hace como eco Así que también tengo que tener cuidado Para pisar Más o menos Como van ellos Muy despacio Ok Son los únicos que había Al parecer Marcados Sí Ok Están alejando Eso es bueno Están alejando Su distancia Más 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 No, no, no. ¡Mira! Ok, ya se quedó el otro Ahora sí es ahora o nunca Snake Aún está muy lejos ¡Uy! No llega Mi pex tengo que entrar adentro, fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Vamos a esperar a que venga el otro Ya que están separados, por fin Ahora sí tengo chance de matar uno a uno Bueno, de noquearlos Acá viene uno Y el otro, por suerte, aún no va junto a él Ok, ¿sabora? Ok, ¿sabora? Mira ¡Aquí estáis! ¡ Ah, no. Ok, viene el segundo. Tiene que ser ahora ya. Silence. Amigo. Ok, muchachos, ven para acá. No te puedo dejar acá. Porque tu compañero va a ver... O va a ver tu arma. No sé si me la puedo llevar. ¿No la puedo tirar? No. Ok, vamos para acá arriba. ¡Uy, cabrón! Acá está uno también. Sí, no me ha visto, no me ha visto. Sí, vámonos para acá abajo. No contaba con eso, eh. Miramos otra vez. Caja. Y tu compañero viene para acá. Ay, güey, acá está muy cerca. Silence, muchacho. ¡Ahí, quédate! ¡También se cae! Ok, está bien. ¿Y el tipo de abajo donde chingando ahora? Oye, creo que me vio alguien. Vine corriendo para acá. Hijo de su madre. ¿Cómo puedo verme? ¿Cómo puedo verme? No, qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Me vio alguien más. Sí. Ese güey va a alertar. Ya valió. Borro todo otra vez. Hay que regresar. No puede ser. Oh, pasó otro güey. Ok, calma. Salta, salta. Va a refugiarse. Por el momento. No queda seguro de recuperar la vida. Snake. Ching. Todo lo echa a perder. Estamos tiempo esperando. Mira, vino un güey. Están tres noqueados. Están ocupando ya granadas, eh. No jodas que me han visto. Madre, ¿qué hizo? Yo no recuerdo haberlazado nada. O tal vez había una mina ahí. Están muertos o están inconscientes. Creo que están muertos ya. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero me quitaran a dos de encima. O serían granadas del tipo del soldado ahí que lo golpeé. Ok, viene uno, dos, tres, creo. No, ahí no puede usar cigarro fantasma. O viene uno corriendo por ahí abajo. Bueno, está claro que estoy en problemas, pero no me han visto por el momento, creo. Aunque venían para acá esos güeyes, pero lo bueno es que explotaron. ¿Qué? ¿Cómo están yendo? ¿Vino de algún tipo de aviso o algo? No me han visto de todas formas. Ya se fue. No jodas, ¿a qué vienes a hacer aquí? ¿Cómo supo que estoy acá? No queda de otra más que noquearlo. Adiós. Desapareció. Oh, oh. ¡Chin! Ya están regresando todos. Ok, ya vamos por el segundo. Adiós. Tercero. Agachado. Oh, me vio ya, maldita sea. No importa ya nada. Ok, creo que no hay nadie. Estos que están acá siguen... Estos siguen inconscientes, inconscientes. Que siguen inconscientes. Me voy a ir por otro lado. O si lo extraigo, no creo que alguien se dé cuenta. Ya que más queda, ¿no? Aunque vean... Que dos para quitar uno de encima. Y el demás... Además, también este. Para acá, colega. Vamos para allá arriba. Ok. Aquí te quedas. Aquí te quedas. Adiós. No sé, por acá si hay algo más que podamos extraer. Allá está uno. Solitario. Espero que no despierte a los demás. No hay nada más. ¿Me vio? No, no lo he visto. Ok, por acá estoy libre. No hay nada. Está solo. Eso es bueno. Me la puedo chingar solo ahorita que está... Abandonado como... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Supprise! Adiós, colega. ¡Oh! ¡Viene otro! No me ha visto él. ¡Chin! Hay otro de allá. ¡Oh! Ok, por acá no hay nada. Nomás son esos. Tengo que deshacerme de ellos. Esto ya es un trabajo muy sucio. Pero ya qué. De sigilo. Ya no tiene nada. ¿Dónde está? Ahí está uno. ¿No viene más? No. Creo que... ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Pues de su madre! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Acá está! ¡Oh! Ok, faltaba otro que estaba por allá. Están inconscientes, creo. Voy a aprovechar... Para desaparecer a este. Vamos por los demás. ¡Oh! Aquí está uno. ¡Levantando! Ok. Creo que ya no hay nada más. Adiós, muchacho. Aquí también. Ok, tengo dos. Ya como cuatro o cinco mejos. Acá había estado... ¿Hasta el otro? No sé si por acá los puedo extraer porque está la roca. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí se va o no se va? Creo que sí. Sí, sí pasa, sí pasa. Muy bien. Pues ya que se acabó con todo el ejército. No hay nada por acá ya. Ok. Vamos a entrar entonces. Mira, por acá no hay nada ya. Aquí creo que tampoco hay nada. No hay nada por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uy! Cabrón, ¿dónde está? ¿Dónde está el ring? ¿Dónde está el ring? Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. ¡Vámonos de acá, ingeniero! Ok, tengo el objetivo. Y creo que tengo... Ok, no hay soldados por acá. Creo que todos están inconscientes. O ya me los llevé. Así que podemos ir más o menos con calma. Más o menos tranquilos. Salir de este aparetoso edificio. Ok, vamos por acá mejor. Chin, chin, chin. ¿Por qué me van a ver? Ok, pues de una vez hay que despacharnos a este amigo. Antes de que las cosas se empeoren. Adiós, ingeniero. Ahora vamos a tratar de salir de acá. Ok, salió bien. Y tiene que ser más fácil salir. Ya que todos estos tipos están inconscientes. Y ya no están algunos soldados. Porque casi me cargué a todo el ejército para poder sacar al ingeniero. Se supone que tiene que ser infiltración. Y yo hice el estilo Rambo. Todo una masacre acá. Esta ruta está buena para escapar. Ok, no hay nada. No tengo que pasar por los soldados. Mira, como diablos no miré antes que podía entrar por aquí. Me tuve que... Me hubiera evitado tanto tiempo perdido estar esperando que el soldado se fuera y todo eso. Ok, vamos a pedir el helicóptero. Aquí está bien. No manches. Hacer eso en las piedras. Creo que te dejas una costilla muy rota ahí. Soldados, soldados. Ahí está un vehículo. Pero no sé si tenga algo. Echa un vistazo. Está vacío. Por acá nada. Ok, ¿dónde está el helicóptero? Ahí está. Ok, tengo que ir para allá. ¿No hay nada por acá, soldados? No. Helicóptero. Ahí. Pues vamos a echar suerte con el vehículo. No, güey. Súbete, no. ¿Qué estás haciendo de eso? Ok, ¿y? 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 Ahí está. Ok, ¿con cuál? Botón, dirección. ¿Botón, dirección? ¿No? No, no arranca esto, chingadera. Un pex. Quería salir con estilo, pero voy a tener que salir corriendo como... Cobarde. Ok, se acabó la búsqueda, por lo menos. Creo que lo logré ya, eh. Al menos que me encuentre el malito oso aquí y me mate. Eso ya sería muy ridículo. Pero creo que no está por acá. Para mi suerte creo que... Ah, ahí está el helicóptero y mi caballo está arriba, pero yo creo que puedo llegar corriendo viajero. Ahí está. Bien, por lo menos llegué. Uf, Dios mío. ¿Cuánto me tardé? Otra vez me tardé como una hora intentando entrar a infiltrarme. Que fue todo un desmadre lo que hice ahí dentro. Todos los logos me vieron. Tenía una infiltración muy... Muy sucia. Pero bueno, la misión se cumplió. Mal, pero se cumplió. Bien, Snake. A ver cuánto me van a dar de calificación aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No esperaba más. No esperaba una A, por ejemplo. Ok, está bien. Estoy bien con la D. Mercenarios. Oh, ahí va otra vez todo el rollo de... Productores. Hideo Kojima. Dirección. Ok, ok, Hideo. Está bien, Hideo. Kojima Productions. Konami. También no podría faltar. El ingeniero que nos rescatamos ha sido extremadamente cooperativo. Los chicos en la R&D están felices de tenerlos a la mesa. Lo que es, su especialidad no es mecánica, pero algo que se llama Bionics. Ingeniería basada en biología. Él ya ha subido un propósito para modificar tu brazo estético. Si estás interesado, dame la orden de desarrollo. Diamond Tux. Ok, tengo casete. El brazo biónico que ya lo puedo fabricar o mejorar con el ingeniero a bordo. El ingeniero extraído. Ok. Bueno, chicos. Estuvo muy largo. Estuvo muy pesado. Mucho estrés genera este juego. Bueno, por fin la misión está cumplida. Un poco difícil, pero al final, como sea, lo logré sacar. Hasta acá dejaré este pequeño gameplay, porque es mucho tiempo, una hora para hacer una misión. Soy un desastre de infiltrado. Acá tengo algunos que estuve sacando, que sí fueron varios. Pero bueno, hasta aquí dejaré este pequeño gameplay y ya nos veremos en alguno más, más adelante. ¿Y qué destino me va a deparar? No lo sé. No sé cuál será la misión o si ya mero estarás cerca cuando te enfrentas a Quiet y a otros jefes. Yo creo que también no he enfrentado a ningún jefe ni a un boss. Si esto me cuesta trabajo, ya me imagino con un boss. Pero bueno, eso ya lo vedré. Ya lo vamos a ver en algún otro gameplay. De momento, eso es todo, chicos. Nos vemos más adelante. Chao, chao. Chao, chao.